¿Cuántas finales le ganó Luis Mena a los azules? A. Una B. Dos C. Ninguna Una ¡Correctísimo! ¿Cuántas veces ganó Diego con la U en el Monumental? A. Dos C. Una C. Tres Uno Es incorrecta Es incorrecta Voy a mandarle un saludo así rápidamente a la gente de Movistar A Movistar, a Movistar, nada más Un saludo a todos los amigos de Movistar Muy bien Un aplauso Vamos a llamar a Sergio Bernabé Vargas Buena A ver Si tiene ganas Desafío No superamos Y ustedes deberán pegarle al bombo la mayor cantidad de veces En este super clásico Movistar hay un ganador ¡Luis Mena! Ganó el desafío super clásico Movistar del día de hoy Te felicitamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!